De nuevo a la calle, lo que esperaba, lo que esperaba, sin miedo, ni hubiera, la misión, ¡Dome! ¡Echo! Dice, que sea lo que Dios quiera, ¿ok? ¡Buencomito! ¡Súbala! ¡Mano arriba! ¡Dale, úsala! ¡Sin miedo! ¡No le tengas miedo! ¡Soy cuestión de morir! ¡Primero que se mueran ellos! ¡Los paqueros de Novo en la Orea! ¡Digan lo que digan! ¡Sea como sea! El que sobrevive mata y frontea, sobre U, el más que mea, ¿entiendes? Que a veces es la misión, algunos se te viran, te tiran, pero los tengo en la mira, aunque seas humilde, a veces me da ira, y si nebulean, yo me tira. ¡Dácalas! ¡Mano arriba! ¡Dale, úsala! ¡Sin miedo! ¡No le tengas miedo! ¡Soy cuestión de morir! ¡Primero que se mueran ellos! ¡Sácalas! ¡Mano arriba! ¡Dale, úsala! ¡Sin miedo! ¡No le tengas miedo! ¡Soy cuestión de morir! ¡Primero que se mueran ellos! ¡Soy cuestión de morir! ¡Tú tienes que admitir que te llego a tu fin! Y cantando soy el king, te tengo un patín, de Carolina hasta Pekín, y el que se meta en el medio, tú sabes que lo voy a partir. El gueto yo no fronteo, sabes que lo fogoneo, todo se puso feo, y no tolero el nebuleo, yo quiero lloriqueo, así yo maquineo, soy el que la saco las calles, yo te apunto y me... La visión es, lo que esperaban a la calle ya salió. La visión es, soy un guerrero y aquí si no hay miedo. La visión es, lo que esperaban a la calle ya salió. La visión es, lo que esperaban a la calle ya salió. La visión es, lo que esperaban a la calle ya salió. La visión es, lo que esperaban a la calle ya salió. El gueto de los 13 años años así sigue siendo la parte de la calle ya salió. ¡Wilto correcta! La visión es, lo que esperaba en esa parte de la calle y hay casi toda la calle ya salió. La visión es, lo que esperaba en su家 con代áeri todas las calles, ¡ FT2 entraía en esto, lo que esperaba en esa parte de la calle ya salió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!